Que de loco, que es que se te ocurre a vos, oye Ven, pero ahí están tus manos negras, negras Despacito nomás, verás Ya, ya, ¿alguien ven? ¿Quién soy? No, no soy tívoros, adivina, adivina ¿Y cómo no vas a ser si te reconozco la voz? ¿Todo bien? ¿Todo mucho caldo? Ay, sí, ya esperando con los chicos a ver si se graba algo Ya les vas a conocer algunos ¿Qué fue, mijito? ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Si vienes de la mamá negra o qué? ¿Por qué estamos jugando? ¿Por qué? ¿Pero qué es todo? ¿Qué me hiciste? ¿Qué más vean cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien El día de hoy voy a hacer otra broma De la que a ustedes tanto les gusta, ¿no? ¿Otra más? Sí, eso toca, pues si le gustan, me hiciste una broma, no te hagas Hola, hola, aquí estoy tras cámara Sí, esta tras cámara es la Irene y ella va a ser la cómplice de mi broma Es más, grábate Irene, no seas introvertida Hola, hola a todos Aquí voy, de cómplice Y bueno, lo que voy a hacer es una broma a Vale Que bueno, ustedes ya le conocerán Vale Es lo que toca hacer, Irene Ustedes ya le conocerán Y bueno, Vale está aquí en la sala Y lo que yo voy a hacer es con este material de aquí Miren ustedes ¿Mira qué dice? Carbón vegetal Este es un súper maquillaje Y lo que yo me voy a hacer es coger y le voy a manchar toda la cara Otros influencers aquí y amigos del Quique Que también están grabando Van a venir y van a reaccionar a que la Vale esté con la cara toda negra, ¿no? Así que, vamos Veamos cómo sale Y bueno, el procedimiento con el que le voy a manchar la cara Es que yo me voy a manchar de carbón todas las manos Yo le voy a poner las manos ahí entre los ojos Como que tapándole los ojos Para que ni siquiera se dé cuenta que se me ha manchado las manos Y le voy a manchar todo, ¿ya? Así que... Ay, qué de loco Que necesito ocurre a vos, oye ¿Y yo qué te acolito grabando? Yo también te acolité a mancharle al viejo Bueno, bueno Irán a ver la broma de la Irene que le hizo al viejo una broma manchándole Pero no fue con carbón Pero sí le manchaste con maquillaje, pero le manchaste Este es tu maquillaje, entonces Este es mi maquillaje primitivo Ven, pero ahí están tus manos negras, negras Vea Qué loco que eres, oye Así que... Despacito nomás, verás, no serás rojero Ahí vamos a ver qué se hace Vamos Vamos, vamos Bueno, ahorita vale, está en la sala y esperándonos, ¿no? A ver qué grabamos Está viendo TikTok, así que no se va a dar cuenta Tú escondidita, Irene Yo le tapo los ojos, tú le grabas Y enseguida conozco el teléfono Que ni se te note, ¿ya? Ay, ok Shhh, shhh, shhh Póngales, cariño Vamos Adivina, ¿quién soy? Tú tíboros, ¿cómo vas a hacer esto? Ya sé que eres tu suerte No, no soy tíboros, adivina, adivina ¿Y cómo no vas a hacer si te reconozco la voz? Dígale, rápido Ya adivinaste Vamos a dañar el maquillaje, tíboros, con tus manos ahí, a pasar de mis niños Oye, ¿qué se pasa? Dile que estoy aquí ¿Cómo estás clarito? Ah, ¿sería? Ay, ya no hay ¿Qué más vale? Hola, mija ¿Cómo vamos? Bien ¿Todo bien? Con mucho calor Ay, sí Ya esperando con los chicos a ver si se graba algo Sí Ah, un calor increíble Ah, sí Y tú te has venido todita de negro Sí Es que Todita Ajá Que has venido con pijama, dice el David Otro día ven con pijama ¿Y qué más? ¿Cómo has pasado? No, no alcanzaba No, no alcanzaba nada de cosas de ver si se acabé ayer los proyectos ¿Ah, sí? Sí Sí Y barmita Pero ayer Ay, 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 ¿qué veras que hayas venido? Que acá no Ah, sí, sí, sí Pasan bien Se pasa bien Y bueno, ya mismo han de venir los chicos que están grabando Ya les vas a conocer algún ¿Qué fue, mijito? ¿Cómo va? ¿Qué fue, mijito? ¿Cómo va? Por lo que estás vestida de negra de ser No Buenas Hola Hola ¿Qué? ¿Se adelantó carnaval? Mamita, mamita Pero todavía no es carnaval, pues vale Oye, ¿qué eras fanática del tico-tico o qué? ¿Qué estamos jugando? ¿Carnaval o qué? ¿Por qué? Pobre guagua, ni bien llega al hogar y ya le empiezan a hacer huevadas ¿Pero qué estoy? Sí, estás bonita, mijo Estás bien maquilladita Todo de negro El maquillaje está lindo Bien maquilladita ¿Te sueles maquillar así? ¿Te fuiste la estética? No Porque yo les denunciara, mijo ¿Qué me hiciste vos? No, nada ¿Cuál fue, cuál fue? Él nomás vino acá y yo Solo no digo quién soy ¿Qué ha dicho eso? ¿Quién soy? Sí, pero ya te pasas con más que algo No, no, no Te dan hasta de ir a sus amigos Ay, ay, ay Anda a decirle perdón si quiera ver ¿Qué te pasaste? Anda a ayudarle a lavar con veja la cara No, no, hay que... ¿Tú fuiste cómplice, Irene? Oye, yo solo grabé Antes que se lave, él lave, dile que conmita arreglarme el carro Como parece una carica Con esto desmaquillado ¿No sé cómo le va a ayudar a hacerme ese activo? Yo solo le estaba grabando Yo no sabía que eso iba a pasar Toma, toma Con esto Y con... No, no, anda Ya vos No, no, no Si, tranqui, tranqui No, no Primera vez que me vení aquí Me molestó a mi voz No, qué vergüenza Pero no pasa Ya tranqui, tranqui Para que veas como son las bromas Aquí en los morales Cuenta un poquito de agua Ve como me Y lo que eres Blanquita Si salió Ves que si es buena No salgas después llorando por lo que te haga Se viene una buena broma Yo me fuera de un país Ahorita está el Waddes Estados Unidos Por el Darien Allá va a estarlo seguro Bueno hasta aquí ha sido la broma Se lo como un poco Un poco, un poco bastante Ya paga esa puerta